Yo que quiero tenerla ya El galán del merengue entregó una noche inolvidable con éxito en conectividad y producción en su concierto virtual Eddie Herrera Reload El cual contó con más de 20.000 personas disfrutando de buena música El show producido por René Brea inició puntualmente a las 8 de la noche sin ningún percance técnico a través de ADN Y contó con dos invitados en su concierto Uno fue Manny Cruz con el tema No me lo creo Y otro Gaby de Diva Jiménez con quien cantó A dormir juntitos Durante el concierto el artista demostró sus condiciones vocales haciendo una interpretación memorable junto a un mariachi del rey del bolero ranchero Javier Solín La fiesta se sintió en los hogares de Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, España, Argentina, Reino Unido y la República Dominicana Luces, pantalla, pala, harina y un gran sonido formaron parte de los elementos tomados en cuenta en la propuesta visual presentada durante la noche del domingo Lo que se convirtió en tendencia a través de las redes sociales Yo soy David Ruiz y esto es GENDERD Viva expresión de Dominicanidad La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada Viva expresión de Dominicanidad GENDERD.COM GENDERD.COM GENDERD.COM